Luna va, Luna va, Luna la tiene, había recibido Martínez, solo Morales, solo Morales, solo Morales, aquí está Cachete, Cachete y este es Juna, Cachete le queda para la zurda, el arquero, otra vez Cachete, el cabezazo, gol, gol de Luna, gol del único goleador que en este momento tiene el campeonato, señoras y señores, sobre 15 minutos, Carlitos, el chino Luna, dice que Tigre le está ganando a Newells por 1 a 0 y supera a San Lorenzo del Magro, Tigre ahora está en la promoción, la tiene Bernardi, allí va Bernardi, viene el centro y muy atento estaba Paparato, vieron hasta donde había cerrado, Cachete a la Figueroa, Gol, gol de Newells, Figueroa, sí Figueroa, Víctor Alberto, Figueroa, en 18, Tigre 1, Newells 1, Señores, Luna, que recibió Más duele, Luna, ¡golazo, golazo, golazo! Gol, 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 gol. de Tigre que vuelve a la zona de la promoción gol de Tigre que vuelve a ser líder del campeonato junto a Newell gol de Tigre con el goleador del campeonato Carlos más conocido en el barrio como Chino Luna dice que Tigre le está ganando a Newell por 2 a 1 ya llegará el centro Echeverría sueña paparato también Luna acompaña Maggio lo quiere viene el centro el cabezazo gol otra vez otra vez el goleador del campeonato se llama Luna gol gol de Tigre a los 37 Luna dice que Tigre lo está goleando a Newell quien está ganando por 3 a 1 no